¡Suscríbete al canal! 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 manera posible para que possamos suplantar las adversidades. Bueno, pues Casio, feliz estaría aquí en la ciudad de Ibagué, que sea lo mejor y que gane el mejor. Ojalá sea el Tolima que se logre alzar con estos primeros tres puntos. A ustedes muchas gracias. ¿Cómo le ha parecido Ibagué? Sí, antes de nada, yo me gusta mucho de Colombia y Ibagué. Ainda no pude conocer, pero después, más de la noche, yo quiero dar una, como dicemos en Brasil, una circulada por la ciudad, una vuelta por la ciudad para conocer, para comer alguna cosa, para ver un poco del ambiente. Pero siempre somos muy bien tratados acá en el país. Tenemos muchas semelhanzas con Brasil y Colombia. Nos sentimos muy en casa inclusive. Entonces por ambientación yo creo que no habrá dificultad. Ahora es solo dentro de la cancha para ver los que nos quedará mejor. Espero que sejamos nosotros para que sea principalmente un juego muy bonito, muy plástico, con muchos goles, quien sabe, y con una victoria para Mineiro. Yo que agradezco. Bueno, esa es la información a esta hora aquí desde la concentración del equipo Atlético Mineiro, un encumbrado de equipo brasilero que junto a su rival de plaza pues muy seguramente harán mucho que decir en esta Copa Libertadores de América. Información con Gerardo Gómez, sigan ustedes.